No aceptan el cámaro, el masculino, y claro, cuando llegamos a todo ese rollo, entonces, por eso es que, digamos, se presentan muchas dificultades, digamos. Yo me doy cuenta en mi casa, nomás, ¿no?, cuando yo no creo. Yo como hombre estoy tomando yajé, pero mi esposa también está tomando remedio. Entonces, muchas veces uno es brusco, pero ella de allá también es brusca. ¿Por qué? Porque, pues, no han aceptado eso. Ay, ahora me llegó la luna y, Dios mío, mucho problema, voy a tener un bebé, y eso es un problema, y entonces cuando mi esposa va avanzando, y ya lo estoy mirando, el tipo de madre, hay que bajarlo. Porque nosotros no hemos aceptado esta hora, esa parte, porque sí, si yo acepto mi masculinidad o mi femenino, entonces yo creo que ahí estamos en un balance y nunca nosotros vamos a tener problemas, digamos, nada. Entonces, en esa parte fue que nosotros nos perdimos, nosotros, nosotros los machos, que eran los cereos, y entonces olvidamos la otra parte, y cuando nosotros vamos a preguntar, pero entonces no sé quién lo pudo. Fue una mujer que nos pudo a nosotros cuidar. Entonces, nosotros vemos que es de ella. Pero entonces, cuando nosotros estamos aquí, siempre vemos que, 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 si no hay esa aceptación, siempre nosotros vamos a tener dificultades. No hay nada que hacer ahí, igual. Cada uno, el ser humano, tiene que aceptar, digamos, que está en la otra parte. Entonces, si yo acepto, ya usted lo veo bonito, ya lo veo diferente, veo la, ahí es como dijo, no, miro, oiga, porque a todas las mujeres las veo bien bonita, oiga, usted va a decir, a una viejita la estoy viendo bonita, oiga, entonces así mismo, digamos, los hombres, tanto las mujeres, porque aceptaron, digamos, esa parte, ese equilibrio, digamos, no vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué pasa? De todas formas, esto no viene desde ahora nomás, viene de, de mucho tiempo, donde no se aceptó esa parte, a lo mejor fue como un rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Pues, para mí, el concepto, ¿cómo será, digamos, una mujer presidenta? Digamos, no podemos, digamos, ¿por qué? Porque ella, digamos, tiene mucha visualización, ¿cómo se llama? Entonces, hay cambio, hay transformación, pero, todas las mujeres, si nos uniéramos todas, mejor dicho, hacemos cosas muy hermosas, pero, de todas formas, cuando hay muchas mujeres reunidas, eso también es, es muy duro, digamos, porque las mujeres también, yo quiero ser más, más que tú, y estás, y todas esas cosas. Nosotros también tenemos eso, como hombres, pero en la mujer, se ve como ella tiene, ella tiene más, ¿cómo se llama? Otro sentido, dicen, ella es madre, ella piensa, ella va más. Entonces, claro, pues, entonces vamos a tener, digamos, una dificultad. Yo, por ejemplo, yo cuando yo mire el yajén, el yajén es mi esposa, yo así, yo lo mire, porque, ¿sabe qué? Mi esposa a mí me regala, diga, a mí me aconseja, me jala las orejas, o me está mostrando el camino, y todo eso, diga, cuando tú vas a la casa, la mujer está diciendo, oiga, no haga eso, ah, tipo de madre, yo voy a hacer, y después a uno, no le sale, y ya, tiene razón, digamos, tiene razón, y nosotros no hacemos cada, porque, en mi naturaleza, digamos, nosotros como queremos ser machos, queremos ser, digamos, el que estamos al frente, ah, no, pero tú llevando la comida a la casa, entonces ya, digamos, ya, con eso yo ya acabé. A mí me pasó una experiencia, cuando yo estaba con Lina, teníamos el bebé, y yo decía, oiga, pero usted, ¿por qué no hace rápido las cosas? digamos, entonces, no, es que esto es peor el niño, esto va a cocinar, esto va a organizar, entonces yo voy a hacer, oiga, yo me puse a hacer eso, muy difícil, muy difícil, digamos, yo a las once, no había hecho casi nada, y entonces yo llegué y dije, no, mano, y muchas veces nosotros pensando, que ellos no están haciendo nada, digamos, y ellos están haciendo todo un trabajo, están cuidando a los niños, de los otros, todo eso es un, mucho, porque ellos también, venga, yo voy a cuidar a la niña, por esta noche yo cuido, no, eso yo al otro, y yo paseo otra de mi camita, para la otra pieza, y no, muy difícil, entonces, muchas veces nosotros, no estamos valorando, a la mujer, en su totalidad, no valoramos nada, solamente desde, mi macho, estoy solamente, hablando cosas, que no tienen sentido, digamos, no tienen nada, y, 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 y siempre, porque yo llevo la comida a la casa, entonces, que, eso no tiene que ser así, digamos, yo creo que todo, tiene que ser un balance, pero eso que yo te estoy diciendo, esto es ahora, pero cuando tú te vas, bien atrás, bien atrás, ¿qué es lo que pasó? Nosotros no aceptamos, nosotros no aceptamos, porque desde ahí empiezan las divisiones, desde ahí es donde empieza, digamos, todo ese misterio, porque cuando nosotros, ahora que yo estaba escuchando, todo lo que ustedes estaban compartiendo, fue algo, algo muy bonito, que yo estuve como recortando, ¿no? Pero, como yo estaba diciendo, ¿de dónde sale toda esa inspiración? ¿de dónde sale todo eso? Cuando nosotros vamos al principio, digamos, del todo, era como que nosotros pasamos la humanidad, una parte como de oscuridad, y, porque acuérdense que antes, era todo lo que llama espíritu, semidioses, o amos, que nos estamos diciendo, ellos eran los que estaban conviviendo aquí, o sea, todo esto que nosotros estamos viendo, después, es cuando nosotros aparecemos, como, de esa inspiración, de, de, de esa naturaleza, ahí es donde nosotros venimos, entonces, cuando nosotros venimos acá, claro que, que, según las historias que cuentan, es como decir, a cada familia, le dejó, digamos, en qué tú te vas a guiar, o cuál es tu camino, digamos, esa familia, porque acuérdense que son, rojos, negros, ese blanco, los colores, de las pieles, y de las sangres, que están, digamos, en la humanidad, dejando, digamos, tú vas a hacer meditación, un ejemplo, tú vas a hacer esto, 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 cuando estamos pasando, desde la oscuridad, a llegar acá, claro que nosotros, como somos del monte, pues, pues, a través de esa tecnología, nos hicieron conocer el yajé, pero uno dice, bueno, pero aquí, ¿qué pasó? Lo que pasa es que, muchas veces, nosotros tomamos yajé, y ustedes miran como extraterrestres, o ven como cielos, o ven como pinturas de animales, pero con pinta, digamos, como con visiones, yo me pongo a pensar, ¿no será que al principio, dirían, cuando estábamos en la repartición, tuvieron algo que ver, otros seres de otros planetas, de otros mundos, porque entonces, cuando tomamos visiones, nos hacen ver, digamos, todos esos fragmentos, todas esas visiones, entre un animal, y entre la pintura, el cielo, la pintura, yo, en la pintura, digamos, y todos los planetas, y otros seres, que nosotros no, no los podemos, como, nosotros nunca lo estamos viendo, solamente, cuando te vas a morir, que miras un extraterrestre, un ejemplo, o cuando tomas yajé, entonces, algo pasó ahí, que tuvieron que ver, digamos, otros seres, para llegar, digamos, ante la naturaleza, hacer conocer a los primeros hombres, sobre la, la parte, la mezcla, de los remedios, no había computador, no había nada, digamos, y a través de la ingesta, es donde, digamos, están tomando yajé, los primeros hombres, y desde ahí, es donde ellos, están inspirando, porque antes, digamos, por lo que se cuenta la historia, que, cuando estábamos, en ese, parte, como, de, de la noche, hacia la mañana, pues, uno decía, por ejemplo, si usted es tan gordito, para comerlo, era como, el, canibalito, cuando nosotros, estamos ahí, entonces, ahí es donde, cambia, digamos, todo, como así, es donde, digamos, se encuentra, digamos, la planta de yajé, para que, pues, cuentan, porque hay muchas, mitos, o como, muchas historias, que, en una comunidad, te dicen esto, en otra comunidad, te dicen esto, en otra parte, en esto, en esto, en esto, pero, digamos, lo que yo he escuchado, es como dice Lucho, que es como un cabellito, que lo sembraron, o es como una escalera, o ellos están diciendo, que esta bebida, son de los dioses, ya, los dioses, fueron que tomaron esto, porque los espíritus, digamos, tomaron esto, entonces, ¿qué pasa? Según lo que cuentan, esto es, cuando llegó ese, dicen, que, como dice Lucho, que, mostraron, como, personas, digamos, venían y bajaban, de, de, de los otros planos, con esto encontrarás, tu propia cultura, pero, ¿cuál cultura? La, una cultura, pero esa cultura, es culto, hacia las alturas, digamos, hacia el cosmos, hacia los planetas, hacia, hacia todo, y encontrarás, tu propio camino, ya, ¿por qué? porque, muchas veces, yo estudié en medicina, papá, yo quiero ser taxista, o, estamos aquí, digamos, porque yo he visto muchas personas, que me dicen, bueno, ¿yo qué hago? ¿qué? Quiero seguir este camino, porque antes yo estudié esto, entonces, yo creo que esto, es una inspiración, para el ser humano, para continuar, digamos, desde, la verdadera conciencia, no estamos diciendo, que el viaje es el único, no, hay muchas plantas, o muchas culturas, que a usted te llevan, digamos, a un estado, de conciencia, para poder, digamos, poder, por eso es que, yo estoy mirando ahora, nomás, estaba mirando, a todos los maestros, de cargos, cráneos, a par, yo no creo que le tocan a uno aquí, ese, ese, que lo tocaron a uno, y vieras que cuando yo miré, yo no sentí, nada, pero ahora cuando yo vi otra señora, cuando ella llegó, y me hizo, oiga, yo de una, yo entré, digamos, yo entré como en un túnel, lleno de colores, que es así, los colores, los colores que te estaban llevando, digamos, y entré en un espacio, cuando se llama, quieto, como un silencio, muy bacán, entonces, ¿a qué voy yo? El ser humano, tiene mucha inspiración, digamos, él, digamos, tiene mucha memoria, digamos, cuando tiene mucha memoria, puede hacer cosas maravillosas, digamos, tanto cosas maravillosas, como también destrucción, digamos, entonces, cuando tú vas allá, entonces, ¿qué es el viaje? El viaje es una planta, una mezcla de dos plantas, digamos, que ahí es donde está, digamos, como el MT, que las personas que estudian, que dicen, digamos, con la parte espiritual, que está entrando, digamos, en un conjunto, de conciencia, yo diría, pero, como yo, en este, por ser ser humano, no más, yo también tengo ese DMT, o tengo esa conciencia, tengo espíritu, ¿cómo es? Espíritu, mente, o cuerpo, hay algo que, que yo ya tengo, es mi naturaleza del ser humano, que viene con eso, pues, claro, si tú llegas, y tomas la medicina, o meditas algo, entras en todo ese movimiento, ese conjunto de energía, y puedes cambiar lo que tú quieras, digamos, eso es, mejor dicho, eso es una pantalla grande, que tú estás cambiando esta información, esta información, esta información, esta información, esta información, puedes cambiar, pero, en esa conciencia, ¿por qué nosotros no, estamos, digamos, en esa parte? Con mucho entretenimiento, mucha mente, mucha moda, muchas cosas, muchas creencias, muchos patrones, muchas culturas, que han pasado, por mí, porque yo, digo, ah, yo conozco hasta donde mi mamá, digamos, ay, que un poquito, los abuelos, digamos, pero de ahí para adelante, yo no me conozco, porque, no será que de pronto, al último, somos de esta familia, nosotros, porque no sabemos, digamos, estoy entendiendo, como estamos, somos tan antiguos, entonces, vamos, digamos, esa raíz, cuando tú vas, encuentras esa raíz, hay mucha información, que es buena, pero otra información, no es buena, de mis ancestros, o de que yo, he estado, como se llama, recogiendo, recogiendo, inconscientemente, digamos, en mi sangre, porque ahí se mide la sangre, ahí es donde está llegando, toda la información, pues yo no sé, los antiguos, o lo que yo pienso, cuando tenían un bebé, ellos lo enchumbaban, como no ponían el chume, porque de pronto el ojo, como que tenían un ojo muy pesado, lo enfermaban, pero, yo me puse a preguntar, pero ahí, ¿qué pasó? No era el ojo, era la sangre, y lo que traía, digamos, la información que traía, y eso es lo que enferma, la energía, es a ese ser pequeñito, que ellos están diciendo, es el ojo, pero el ojo es la sangre pesada, que yo traigo todas mis creencias, mis miedos, y todo, y entonces, tú no has visto, digamos, personas que son alegres, y otras personas que son como, como que va, bajo esa energía, pero esa es la memoria, de la sangre, que nosotros muchas veces, lo recogimos, o lo traemos de sí, como a ti, entonces, ¿qué pasa en el viaje? El viaje es una inspiración, digamos, como a los astros, a la parte, como a los dioses, decimos nosotros, los dioses, espíritus, o amor, es una inspiración de nosotros, y es la inspiración del gran espíritu, todo lo que está pasando, en esta parte, esa inspiración, digamos, y entonces, ahí es donde encontramos, las dos partes, que son masculino, y femenino, en el viaje también, está el chago, y el, y el, ¿cómo se llama? el viaje, que es el, el balance, entonces, ese balance es muy perfecto, por eso, cuando yo tomo viaje, en la mañana, ay Dios mío, qué rico, uno está feliz, que tomamos viaje, que cagué, que vomité, pero en la noche, estamos, Dios mío, un padre nuestro, que está en el cielo, santificado, porque estamos mirando, toda esa película, que viene, esos miedos, esos temores, de la mañana, de la mañana, ay, gracias a Dios, que amanecí, porque imagínate, ahora muerto ahí, entonces, ¿qué pasa? Ese es algo, muy maravilloso, que está pasando, toda esa información, de generaciones, en generaciones, miles y millones, de moléculas espirituales, llegando y entrando, a mi sangre, es como decir, tu sangre es roja, pero mentira, no es roja, es azul, o es cristalina, es blanca, digamos, que es, entonces, ¿qué pasa? cuando tú llegas, y empiezas a sentir, que la sangre es cristalina, es blanquito, brillante, ahí es donde, ya, nosotros hemos llegado aquí, digamos, hemos llegado aquí, entonces, ¿qué hace? Uno, el ser humano, ya es directamente, se comunica con las plantas, los astros y todo, pero eso no tiene que ser indígena, no, porque acuérdese, de los colores, digamos, de todos los colores, de las sangres, que pasaron, estamos aquí, desde esa inspiración, es donde la medicina, a uno lo está inspirando, el arte, de nosotros, digamos, no porque mi mamá, otra persona, le enseñó, el arte, digamos, hay personas que están haciendo unas cosas tan sencillas, pero con mucho amor, que al último las personas, eso se está transmitiendo, y no es nada, es una cabullita nomás, y le hizo tanto amor, que ese amor está pasando, digamos, a todas las personas, digamos, también podemos crear cosas grandes, digamos, pero, tiene que ser siempre, desde esa dulzura, entonces, cambia toda la información, entonces, ¿qué es lo que se propone, en este tiempo? porque nosotros llegamos, y los niños, ya cambiaron, no me era el niñito, como el hermano, andil, y ya riendo, la maraquita, y, oiga, estos niños, ¿de dónde, digamos, es que salieron, Dios? porque a lo mejor, yo me acuerdo, cuando yo estudiaba, a mí, las tablas no me entraban, diciendo cierto, y para leer, para escribir, eso era un problema, digamos, a punta de garrotica, para mí mismo, no sé, digamos, pero, ¿qué viene? Ahora, lo que yo veo, que es una conciencia, más, más liviana, más dulce, más, cosas más, que ya están, digamos, ya, nosotros podemos llegar, accesibles, al, al remedio, el remedio está viajando, digamos, las personas también están viajando, ya no toca venir al mundo, sino ya están, entonces, ¿qué está pasando? Como así mismo, las tecnologías, están avanzando, muy rápido, así es, la parte espiritual, también está avanzando, digamos, está evolucionando, esa es la parte de la, de la inspiración, que se hace a través del viaje, digamos, que nos cambia los pensamientos, nos cambia mi memoria, digamos, bueno, voy a, voy a, todo esto que yo he estado trabajando, he estado luchando, yo no me siento como conforme, bueno, yo medito, yo tomo un viaje, bueno, entonces, esto lo puedo direccionar, para algo fresco, o para el servicio, o para crecer, o para, no sé, conservar el agua, ayudar, digamos, a, a los pescados, ahora tú para que ha estado en el pescados, digamos, o al planeta, o cualquier cosa, ya es como una inspiración, digamos, de todo ese movimiento, digamos, de energía, que nosotros descubrimos, que siempre ha estado en nuestro ser, solamente, digamos, hay que mirarlo, o descifrarlo, por eso es que, a través de la, de la ceremonia, lo que estamos es, descifrando, ¿cómo se llama? descifrando esa información, pues muchas veces, estamos viendo una cosa, pero, es otra cosa, lo que nos está mostrando, es como, empezar a descifrar, todos los tiempos, el movimiento de la energía, el movimiento de mi cuerpo, en qué está pasando, y vemos como conectarse, con todos mis órganos, yo estuve haciendo la consulta, era con esa señora, ¿verdad? cuando estaba allá, sentada, ¿no acuerdas? teniendo a dormir, por eso, yo me puse a pensar, y decía yo, qué interesante, qué interesante, qué es el cuerpo, porque todo, tiene información, digamos, la piel, tiene información, y si usted, algo está pasando, en su piel, hay información, que algo adentro, está pasando, mi cabello, mis muelas, mis ojos, las manos, todo tiene esa información, y decía vea, qué interesante, digamos, nuestro mundo, digamos, que es este universo, el cuerpo, cómo se está manifestando, a través del tiempo, del no cuido, o cuidar, digamos, porque esto es como un altar, y todo lo que tú hagas, lo ves como un altar, digamos, la comida, la palabra, la relación, se ve como un altar, ese yo creo, que es el camino, que tenemos que empezar, a tomar conciencia, nosotros estamos ya tomando, un viaje, cómo nosotros podemos ayudar, inspirar a las demás personas, digamos, cómo podemos, digamos, aportar un granito de arena, para que, que todo esto, vaya tomando otro rumbo, y al final, nosotros siempre, hemos estado en guerra, destrucciones, mejor dicho, tanta cosa, que nosotros, hemos pasado, como en esta memoria, porque como soy antiguo, ha pasado mucha información, ya, bueno, yo creo que, es el momento, de tomar conciencia, es el momento, de nosotros, tomar otro rumbo, digamos, en este tiempo, muchas veces, estamos diciendo, nosotros, que los tiempos, están difíciles, que hay mucha guerra, mucha destrucción, muchas cosas, pero, si yo no comienzo, en mi casa, no estoy haciendo nada, solamente, estoy diciendo cosas, pero no hay nadie, ¡larga! que y y y y y y y y y los cantos también y 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 Las plantas y los cantos de los abuelos, entonces, lo van llevando a cantarle a la tierra, a cantar con las diversidades de alimentos, plantas medicinales. Entonces, estamos guardiando todo lo que es la vegetación, los alimentos, los cantanos, y así mismo estamos cantando en todo el universo, en el planeta. Entonces, está el tigre en su hábitat. Si el tigre desaparece, entonces va a haber un desbalance en la tierra. Entonces, así mismo por eso estamos conectados con la naturaleza, con los animales, cantando, así mismo estamos cantando en el universo, en el planeta, en la humanidad, en todo. Uncles, so many of you are shamans. Tell me about your family and tell me about your family, this land, and your calling. Yes, we miss you. Inicialmente, pues, los abuelos han estado practicando la planta, la medicina, los usos y costumbres, los franceses, los humanos. Aquí nos vienen entregando la oralidad, vienen entregando, o compartiendo los conocimientos. Y desde ahí viene toda la unión, ¿no? Toda la unión, siempre estamos en reunión, en ceremonias, para todos cantarle. Porque viene la siembra, porque viene la cosecha, porque viene el verano, porque viene el invierno. Entonces, siempre estamos ahí unidos, cantándole a la tierra, agradeciéndole a la tierra, al universo. Entonces, sí, desde esas prácticas, nos unen, ¿no? Las prácticas de la medicina, de las plantas, nos unen. Podríamos estar ahí, por lo menos, a las horas de la mañana, a la madrugada. Pero, antiguamente, los abuelos nos levantaban, hacían el fuego, y nos reunían ahí, y hablaban de la tierra, de los tiempos. Y siempre era ahí compartiendo, entre esa unión, familia, todos, todas las familias. ¿No? ¿Cómo te dicen que ser en la jornada de planta medicina, podrían ayudar a los líderes de los negocios, que no sean más efectos en lo que ellos hacen? ¿Usted cree que what you mean as a journey is like a ceremony? Yes, like coming to do the medicine and help them be more effective at their... How does that... Why does that happen? Entonces, será que el hecho de que líderes, de viewers, de alto nivel, venga a una ceremonia o participé en el proceso de plantar nacionales, de qué manera les va a ayudar a ellos a ser más efectivos en lo que haces. So, that's kind of like a tricky question in a way, because... Being a inspirational leader starts with a clear purpose, of being authentic human being. Ser un líder inspiracional... Yes, sure. Being a leader... Ser un líder inspiracional... ...starts with a clear sense of purpose... ...comienza con un sentido del propósito claro... ...and being an authentic human being... ...y también siendo un auténtico ser humano. How do plants help... ...cultivate these qualities? ¿Y cómo hacen las plantas para... ...cultivar estas cualidades? Sí... ...sí... ...sí... ...las plantas... ...sí se van... ...van internando de manera posterior... ...entonces... ...una vez... ...está ahí, digamos, en armonía... ...con... ...así mismo... ...con la naturaleza... ...con las plantas... ...entonces... ...así mismo... ...está... ...está... ...está fortalecido... ...no? ...está fortalecido... ...ese... 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 ...como... ...un pilar... ...de... ...potencia interna... ...en nuestro corazón... ...en nuestro pensamiento... ...para sí mismo... ...estar en... ...en completa armonía... ...así mismo... ...es... Sprayой... ...es... ...es... ...así del líder... ...se producto de esto... ...es... ...en los clínicos... ...y... ...cómo es... ser agresivo... ...eh... ...como un líder... ...espir Smithson... ...à través... ...del uso de la planta ... ...ya... ... investments. ...y... ...o otras veces porque... ...hich cual... ...nosos pues... ...como somos nativos ... que a través de generaciones pues está trayendo todo la parte que es la medicina es como una elección de tomar este camino para el servicio a la humanidad pero todo es como un proceso que nos está llevando para tomar remedio, pedir a la creación, a los espíritus para que así mismo atravesen ese conjunto, tanto la parte humana como la parte digamos de los espíritus es entrar en todo ese conocimiento y esos aliados para que a nosotros nos lleven a entrar en una conciencia solamente para poder hacer todos los estudios y para ayudar a los humanos entonces yo creo que todos los líderes espirituales o los taitas o los curanderos pues es algo muy bonito de esa misión que ellos están cumpliendo de ayudar digamos al pueblo, de ayudar a nuestra gente para poder empezar a conservar ahora nosotros como también estamos jóvenes y todo como inspirar digamos a los jóvenes para que nosotros continuemos para que esto no se pierda, para que esto no se pierda porque como es una herencia, así mismo como nuestros antepasados tomaron remedio, ayudaron así mismo como nosotros tenemos que seguir digamos la orientación, la creación es una palabra bonita que ellos pueden compartir para poder que las personas sí mismas puedan como inspirarse ¿no? actualmente en mi trabajo, en mi salud o en mi camino entonces es algo muy bonito es tener este camino yo me siento pues muy agradecido por todo y con la naturaleza, con el creador que me ha puesto en este camino porque para poder yo también hacer mi misión ¿no? que es el servicio, el compartir ¿no?